Aquí en el estudio nos acompaña nuestra compañera Diana Martínez, quien tiene detalles. Recordemos el caso, hace unos días se le presentaba de la lamentable muerte de un pequeño de apenas cuatro años en el municipio de General Cepeda, que las autoridades investigan presunto abuso. Pues bien, las mismas autoridades ahora han retirado del seno familiar al hermanito de este pequeño para hacer indagatorias. Diana, platícanos cómo va este caso. Muy buenas tardes, Edgar. Un placer saludarte, al igual que todas las personas que nos están viendo esta tarde. Y como tú bien lo señalas, el menor, el hermano menor de Juanito, de apenas cuatro años de edad, que murió el viernes en la madrugada, luego de un problema estomacal mal tratado y mal diagnosticado, pues su hermanito menor de dos años de edad fue retirado del seno familiar. Esto luego de que la PRONIF, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, inició las averiguaciones, para determinar las causas de un posible delito cometido contra Juanito. Y mientras esto se lleva a cabo, estas investigaciones, decidieron retirar del seno familiar a su hermano menor para protegerlo, salvaguardarlo, mientras se decide qué fue lo que ocurrió. Mientras tanto, se encuentra en un centro de asistencia social, donde también va a estar a la espera de que pudiera diagnosticarse una familia de apoyo para poderle restituir al menor sus derechos y regresar, ya sea con una abuela o con un abuelo o con algún tío o tía que sea, pues, capaces de cuidarlo y que el menor esté seguro. Por lo pronto, también toda esta información se está, pues, añadiendo a la carpeta de investigación por la muerte del menor de Juanito, de cuatro años de edad, allí en el municipio de General Cepeda. Así es, Diana, como señalas y retomamos, se deben hacer las indagatorias correspondientes para determinar, sobre todo, qué es lo mejor para este pequeño, bajo estas circunstancias que se siguen investigando en torno al fallecimiento de su hermano. Muchísimas gracias, Diana. Seguiremos al pendiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes.